Música Humberto González, gerente de Ferriobra, recibió un importante reconocimiento. Esta es una información de las organizaciones empresariales destacadas en la región. Más de 80 estudiantes de la Escuela Rural Nemesio Rodríguez Escobar de Río Frío no pudieron recibir clases, pues los malos olores de un pozo séptico les agobian al punto de no poder ingresar a la institución educativa. Desafortunadamente arrancamos el año escolar con paro de padres de familia y estudiantes porque la alcaldía municipal de Río Frío ha fallado en la construcción del pozo séptico y enfrentamos una grave problemática sanitaria para que la educación de los niños pueda ser una realidad. Estamos en paro, esa fue la decisión de los padres de familia y los estudiantes. Requerimos de la presencia inmediata de la administración municipal del municipio de Río Frío para que se resuelva esta grave situación. Somos padres de familia de aquí de la sede de Gran Colombia, tenemos una gran problemática que los pozos sépticos no funcionan. Vamos a hacer paro hasta que el señor alcalde del municipio de Río Frío se presente a solucionarnos la problemática. Tenemos más de 80 niños sin clases, no es justo, sí tenemos derecho a la educación. La comunidad educativa espera una oportuna intervención de la alcaldía de Río Frío para solucionar la problemática de los malos olores y permitir así que los niños puedan retornar a sus clases con normalidad.